¿Qué es el respeto a la vida? ¿Te lo giro? Bueno, este es lo que ha dejado ya final, ¿no? Sí, sí, final, pero muy bosquejo. Sí, sí, mucho bosquejo. Esta es la idea de Chanti respecto a lo que ocurrió en París. Los dibujos no mueren. Y Jaime, bueno, Jaime está terminando. Porque se entretuvo con la conversación. ¿Qué me lo vas a dejar? Sí, cómo no. Jaime está terminando su tarea. Yo le dejo un libro. Ah, pero perfecto. Va a firmar este libro que nos va a regalar Jaime. Jaime. Desde ya le agradecemos tanto a Chanti como a Jaime que hayan aceptado esta invitación. Y ese es el que no terminaste. Está inconcluso. Lo traigo a la tarde. Bueno, este es el libro que nos ha regalado nuestro compañero de trabajo Jaime Suárez. Hay figuras del canal también. No, no me digas. ¿En serio? Bueno, aquí está una figura que nos dejó el año pasado, Robin William. Genial artista en esta entrega de Jaime. ¿Qué escribiste, Jaime? Para Buendía Argentina con afecto. Igualmente, nuestro afecto para ustedes. Y gracias por haber aceptado esta invitación. Un gusto, Chanti. Jaime, nos vemos en los pasillos. Bueno. Chao. Hasta luego. Hasta luego.